¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Tinto Maps, estos mapas de Paradox en el que nos presentan Corea y el Shogunato japonés. Creo que en español la expresión es Shogunado, en realidad, pero estamos como muy acostumbrados a mencionar la palabra Shogun, que yo creo que esta es de las zonas más populares de jugar en cualquier juego de Paradox, especialmente Japón. Seguro que muchos de vosotros que vais a estar viendo este vídeo vais a decir, bueno, yo soy main Japón en todos los juegos de Paradox, me juego ahí mis campañitas en el Victoria 3, que es una nación que mola mucho, en el EU4, en el Hoi4, por cierto, que supongo que será el gran derece del año que viene ir a... en torno a Japón, que bueno, lo estamos viendo aquí unificado, ¿no? Lo cual no tiene mucho sentido, si lo pensáis, porque es una época en la que los señores de la guerra tienen... Bueno, sí existe el Shogunado japonés, supongo, como entidad política supraterritorial, pero lógicamente está muy muy fragmentado en su interior, cosa que vamos a ver ahí. Como fragmentada está esta vez de oferta, chicos, que nos trae Instant Gaming, en este caso del God of War Ragnarok, que es, yo creo, uno de los juegos que más me han gustado en mi vida, no tanto por la jugabilidad y tal, sino por la historia, me parece que la historia y la banda sona de este videojuego, de tanto la primera parte como la segunda, no es una absoluta barbaridad, o sea, se podrían considerar incluso como las dos partes de un libro, porque no hay como tantísimas grandes mejoras del primero al segundo, es un juego que me ha encantado, creo que ya está en PC, de hecho aquí lo estáis viendo, es aquí para PC que ha servido hace poco, y os ahorráis unos 15 pavos, y creo que merece mucho, mucho la pena, a veces nos dejamos dinero en juegos que dices, ostras, no sé si ha merecido mucho la pena dejarme dinero aquí, pero este es un juego que desde luego, creo que con todas las de la ley, es una obra maestra, y gracias nuevamente a Instant Gaming por apoyar y patrocinar el canal. Ahora sigamos con el comentario ya de este diario de desarrollo, como digo, centrado en Japón y Corea, se ha revelado en el diario de desarrollo que ya vimos de las, no el de las hegemonías, no, el de las lenguas, se ha revelado ya un poco Filipinas y un poco de Malasia, la verdad, pero bueno, supongo que le dedicarán su propio diario de desarrollo esta semana, ahora lo veremos, bueno, aquí tenemos las fronteras cubiertas, lógicamente la isla de Hokkaido, está sin colonizar, aquí los Ainu de momento, están tranquilos, no les han ido a molestar, y vemos aquí que es lo que sería el archipiélago de Ryukyu, vale, hay unos pequeños entes, espero que no haya unas tres montañas aquí ni nada parecido, aunque ya estoy viendo aquí que hay tres países independientes, como veis hay tres colorichis, un amarillo, púrpura y verde, verde mogol, da miedo, por favor, paradox, nada de logros, mega fumada, bueno, aunque luego mola que existan esos logros, pero bueno. Sociedades de población, bueno, pues lo explico siempre en todos los vídeos, sé que ya lo he explicado mil veces, pero siempre hay gente que entra y tiene dudas de qué es esto exactamente, esto básicamente son como pueblos nativos independientes, que no pertenecen a ningún estado, ni a ningún reino, ni a ningún ente político superior, se consideran independientes como tal, y diréis, bueno, están viviendo en un territorio ocupado por ciertos países, ¿no? Pues es tal igual que elementos como las familias de banqueros, como las órdenes monásticas, etc., van a estar en una localización, pueden convivir distintos entes políticos, vamos a entenderlo así, ¿no? Dinastías, como ya sabemos en China, gobiernan los borjominidas, tenemos a los wang en Corea, donde está la dinastía Choson y la Corio, ¿no? Y el Sultanato Asikaga, el Sultanato, madre mía, puede ser una run divertida, ¿eh? Un Japón islámico, el Shogunato Asikaga, me acabo de acordar de la película de la Princesa Mono, ¿no? Que pedazo de banda sonora, ¿no? Que ahí se llaman así Itaka. Localizaciones, pues bueno, una absoluta barbaridad, no sé de cuántas podemos estar hablando, no sé si lo concretan, pero bueno, esto ya es lo constante de estos diarios de desarrollo y una cantidad de localizaciones y que nos recuerda un poquito tanto al Sengoku, ¿no? En el juego que se centró mucho en Japón, un poco preluido del Crusader Kings 2, si no recuerdo mal. Y luego tenemos también el Shogun 2, Total War, ¿no? Juega Racco, histórico, que también, pues bueno, tenemos ahí un montón de provincias con las que jugar y que creo que va a evocar un poco esto a ese juego. Quitando eso sí, obviamente, las... Las baterías en tiempo real, chicos. Es que, perdón, tengo de trabajar de pegar madrugo histórico, entonces estoy un poco al helado. Pero bueno, ahí vemos un poco también Corea. No sé si esto es la isla de Jehu... La isla de Jehu es esta de aquí, perdón. La isla de Jehu es esta de aquí. Y esta isla de aquí arriba, por cierto, creo que es la de... Esto creo es Tsushima. No estoy muy seguro. Creo que es donde se desarrolló el juego aquel de Ghost of Tsushima. Y creo que el nuevo juego de la secuela va a ser como por aquí, con los Ainu y tal, en Hokkaido. Pero no me hagáis mucho caso. Alguien estará como enterado, seguro. Y ahí lo vemos, ¿no? Y ahí tendríamos ya el corredor un poco hacia América del Norte. América del Norte que todavía no está revelada en el Euroconers 35, chicos. Quizá es un continente por descubrir. Igual no existe. Pero bueno, ahí vemos un poco teaser de Filipinas por el Norte. El mar de Japón. La costa oriental de Corea. Costa oriental de China. El mar Ryukuno. Por favor, que Ryukuno tenga ningún logro, por favor. Para dos. Y bueno, esto. Hoku, Ezo. Pues aquí tenemos las distintas áreas. El terreno. Pues bueno, el terreno de Japón o lo que sea lo tenemos bastante recorrido. Por los juegos de parado. Ya digo, yo creo que es de los países más populares sin ningún tipo de duda. Pues mucha colina, mucha llanura. Perdón, mucha colina, mucha montaña. Y también pues tenemos un poco de llanura, ¿no? Aquí en Corea nuevamente. Ese límite montañoso. Y Corea que es una zona muy, muy, muy rica para el desarrollo. Mucho bosque, en general. Va siendo bastante bosque. Clima subtropical y continental. No va a hacer mucho calor. Se va a estar bien. En general va a llover. Y mapa de desarrollo, ¿no? Vemos zonas bastante desarrolladas en el interior de Corea. Y también aquí en ciertas costas de Japón. Va a ser interesante si hay buenos puertos en Japón. Ahora lo veremos. Que coincidan con provincias que sean buenas para el desarrollo. Hacer ahí una especie de megapuerto mercantil podría estar muy, muy, muy chulo. Mirad, esta zona de aquí, fijaros que está en verde. En plan que hay como muy buenos puertos. Y aquí también, ¿no? Mapa cultural, ¿no? Ahí vemos las distintas culturas. La principal, la Tohoku, los Saino, Togoku, Saigoku. Y Kyushu. Kyushu, Kyushu, Kyushu. Y aquí tenemos a los coreanos, ¿no? Los coreanos. No se habían dividido en coreanos del norte y del sur, chicos. Es lo que hay. Religiones, el sintoísmo y la religión mahaiana. Las principales dominantes. Mucho más que decir. Vamos a ver con calma los materiales. Las materias primas. Vemos que tenemos seda aquí en Corea. Arroz. Oro tenemos también en Corea. Tiene buenos materiales, Corea. Bastante, bastante oro. Cobre. Será, como digo, muy, muy importante. Pescado también. Y legumbres para sacar adelante nuestra alimentación. Y bueno, Japón. Muchísimo, muchísimo arroz. Estoy viendo. Supongo que va a ser algo básico en nuestra dieta. Tenemos el té. Tenemos bastante pescado. Tenemos también un poquito de oro también. No hay caballos. Y en Hokkaido, la isla del norte, pues tenemos un poquito de pieles. Tenemos madera. Ok. Ok, ok, ok. Los mercados. El mercado de Izumi. Osuna como a Dios, ¿no? A la deidad japonesa. Y el mercado de Kaishong. Creo que sean bastante potentes. Y población tenemos unos 2 millones, ¿se entiende? 2 millones. Está un poco raro el mapa. 2 millones y medio aquí en Corea. Y por aquí tenemos unos 10 millones de japoneses. Aproximadamente. Nuestras tribus de aquí del norte no las he comentado, ¿no? Supongo que son un poco... La verdad que no conozco el contexto histórico. Pero entiendo que son tribus independientes. Pues un poco preparadas para ser conquistadas. O que hacen una especie de battle royale, ¿no? Entre ellas, a ver quién se acaban imponiendo. Y supongo que entre todo, pues igual pueden plantar cara aquí a los coreanos o algo, ¿no? Y aquí los países extraterritoriales, chicos. Que os estaréis preguntando, ¿por qué está tan unificado Japón? Porque fijaros, todos los países extraterritoriales, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, básicamente? Cada uno de estos son, por así decirlo, señores de la guerra japonesas. Que gobiernan, obviamente, bajo el mandato del Shogun. Pero que pueden luchar por controlar el territorio. Pueden luchar por acabar haciéndose eventualmente con el trono, etc. Entonces, hay, si no me equivoco, como 150 países solo aquí en Japón. Igual me acabo de calentar. Y luego hay dos cortes reales. Uno en el norte y uno en el sur. Y son los clanes japoneses, ¿no? Mirad, es que mirad la cantidad de clanes que hay, chicos. ¿Qué es esta barbaridad? Sé que cada vídeo os llevo las manos a la cabeza como diciendo... No sé qué ordenador en el planeta Tierra va a mover este juego. Y es algo que genera bastante duda, la verdad. Como no puede ser de otra manera, ¿no? Bueno, entiendo que están utilizando tecnología muy moderna, ¿no? Rollo, es un juego que al fin y al cabo es posterior incluso al Victoria 3. Que en el de rendimiento, pues, tiene problemas, sobre todo en fases tardías de la partida. Pero no deja de estar bastante, bastante bien. 143 clanes, chicos. Sin contar al gobierno Asicago. Y aparte, dos cortes reales, ¿no? La corte del norte y la corte del sur. A ver, mirad. Dice, muchos de vosotros estáis esperando a esto. Los clanes samuráis en Japón están representados como países extraterritoriales. Y hemos intentado enlazarlos tanto como ha sido posible con la distribución del territorio del 1367. Esto no ha sido algo fácil y tendremos que retocar algunas cosas. Pero si tenéis algo de feedback, pues es bienvenido, ¿no? Desafortunadamente, hay algunos clanes que se sobreponían unos a otros en el mismo territorio. Y solo pueden mostrar un nombre a la vez en un momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos clanes no se aprecian, ¿no? Hay un total de 143 clanes sin contar los Asicago. Y además dos para cada una de las cortes imperiales que estarán presentes al comienzo de la partida. O sea, que igual aparecen más. Relacionado a esto, cada clan puede ofrecer vasallaje o ofrecer su apoyo a su causa a la corte del norte o la corte del sur. Principalmente basado en sus alianzas históricas que les permiten un poco de margen, ¿no? De maniobra. Y aquí vemos un poquito estas alianzas, ¿no? Del shogunato japonés. Entiendo que la amarilla es una, la azul es otra. El rojo es el clan Asicago. Y el verde es otro, que no hay nadie o algo así. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! En fin, haya mucho hype por Japón, chicos. Lógicamente. Ha molado un montón el día de desarrollo, la verdad. Cuidaros mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.